La Fundación Contigo Oaxaca, presidida por Ahmed Durán García, realizó una mesa de trabajo en donde dieron a conocer el proyecto de prevención del delito y la salud, en donde abordaron los trabajos que han realizado para ayudar a los jóvenes a salir de la delincuencia. Aseveraron que la Fundación lleva dos años trabajando en favor de los jóvenes, promoviendo la participación de los tres niveles de gobierno con quienes han gestionado recursos. En entrevista con el presidente de la organización, señaló que es importante realizar proyectos de prevención, ya que es mucho más barato realizar acciones preventivas que resolver el problema. Detalló que la Fundación surgió del deseo por mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños y se dieron cuenta que la prevención en la salud era la parte fundamental y después descubrieron que había que agregar servicios de prevención del delito. Explicó que la Fundación opera a través de caravanas que acuden a las colonias y municipios conurbados para dar este tipo de servicios en materia de salud y que además ofrecen talleres y trabajo a los jóvenes que se han rehabilitado de alguna adicción o han salido de la delincuencia en busca de un mejor futuro. Finalmente señaló que el sector empresarial de Oaxaca es muy noble y siempre que la Fundación ha recomendado a alguien, la empresa lo ha contratado, ya que confían en el trabajo que ellos realizan en pro de los sectores vulnerables. Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la Muestra de Medicina Tradicional y Gastronómica en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Dicha muestra permanecerá hasta este domingo 31 de agosto y participan diferentes grupos étnicos de todo el estado de Oaxaca. En el acto, el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jorge Toledo Luis, dio la bienvenida, que señaló que la riqueza de Oaxaca es inmensa y en esta muestra se decidió atraer a personas de las diferentes regiones que incluso participaron en el evento nacional en el marco de este festejo, realizado en Chamula, en donde los niños basquetbolistas triquis recibieron reconocimientos. Toledo Luis aseguró que Oaxaca es mucho más que conflictos sociales, ya que tiene una riqueza cultural muy fuerte, que cuenta con 17 grupos indígenas y se derivan en expresiones artísticas y culturales de Oaxaca. La diputada federal, Eufrosina Cruz Mendoza, fue la encargada de inaugurar formalmente esta muestra, en donde aseguró que es necesario que las diferentes fuerzas políticas sumen esfuerzos en beneficio de las comunidades indígenas que existen en la entidad. En el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca se lleva a cabo la campaña denominada Bicicleta 2014, que tiene como objetivo recolectar bicicletas en desuso para que éstas sean entregadas a niños de escasos recursos de la comunidad Mije que recorren grandes distancias para poder llegar a sus centros educativos y con esto lleguen más rápido. Se pueden donar repuestos y accesorios de bicicletas, además de comprar obras de arte, libros, libretas y globos de cantoya que se expenden en el Maco, ya que un porcentaje será destinado para comprar bicicletas para estos niños. Los organizadores de este evento también vendieron boletos para la rifa de bicicletas estilo retro. La recaudación también será donada en beneficio de la causa. Como parte de estas actividades, el grupo de ciclistas Nito organizó una rodada que saldrá del atrio del Templo de Jalatlaco a las 17 horas para acudir a diferentes mercados y finalizar en el Maco. Para finalizar esta campaña de recolección se realizará un concierto que lleva por nombre Aguas Aguas con las Bicicletas. La entrada es libre e iniciará a las 19.30 horas para cerrar el evento al ritmo de música. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!